¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2 Que como siempre yo les agradezco a todos los que dejaron su apoyo en el video anterior Y ya lo saben que entre más likes consigamos en este video Más pronto sale el siguiente de Dragon Ball Así que si mañana mismo quieren un nuevo video de Dragon Ball No te olvides de dejar tu like aquí en la parte de abajo Es gratis y por cada like que tu dejas Toki Toki pone un huevo Así que si quieres muchas más historias de Dragon Ball Deja muchos likes hasta que se le rompa la cola a Toki Toki De poner tantos huevos de distorsiones temporales Me intimida el Shenlong ese que me está viendo atrás ¿Qué se trae conmigo? Siempre que entro al servidor me está viendo Bueno yo me voy de aquí porque no se le vaya a ocurrir comerme en algún momento Así que vamos a recoger esta esferita que tenemos de este lado Creo que de este lado vi otra más Y aquí está otra Ni siquiera me dijo que es lo que me dan Capaz que un día me van a dar algo legendario Y yo nada más las agarro por Por agarrarlas ¿Qué era lo que vamos? ¿Qué era lo que iba a ser el día de hoy? Ah sí Ya me acordé Vamos a Ajá Hola Muchacha Acosadora Eh No No tienes nada mejor que hacer Digo Hay muchos otros jóvenes Guapos por aquí Mira Es más Aquí está número 17 Ve ¿Por qué no lo acosas a él? Creo que Creo que le atrae mi cola No sé Es solo un presentimiento Creo que le atrae mi cola Le atrae el hecho de que soy el emperador del universo Y además de todo No sé si se dieron cuenta Sí Muchos sí se dieron cuenta Porque lo leí en los comentarios Pero en el episodio anterior Whis me ofreció El empleo como dios de la destrucción Le dije que no Que muchas gracias por la oferta Y me dijo Entonces Si necesitas algo Dímelo Así que Se me ocurrió Pedirle que me regalara unos pantaloncitos De dios de la destrucción Y es por eso Que traigo los pantalones De un dios de la destrucción Se los pedí de favor a Whis Me lo regaló bien buena gente Bien buena onda Que es el Whis Pero bueno Eso ya es otra historia Ahora Vámonos a continuar Con lo que vamos a hacer El día de hoy Hola mono No te cansas de estar moviendo la mano Así todo el día Siempre que vengo Y siempre que me voy Estás haciendo eso Pobre tipo Creo que es su trabajo Le dijeron Mira Te vamos a pagar 50 dólares La hora Pero tu trabajo Es que estés Todo el día Todo el maldito día Diciéndole hola A todos los que vengan Qué bonito trabajo Qué bonito trabajo Miren allá tenemos a los sayamanes Que ya tienen el signo De interrogación verde Como la vez pasada Pero a esta A Mr. Satán Le apareció uno más Y eso es lo que me llama la atención Así que vamos a ver Qué es lo que quiere Mío que estás poniendo Cuerpo y alma Para superar mis desafíos Ven a avisarme Cada vez que termines uno Y no olvides Tienes todo mi apoyo Bien Aquí está tu recompensa Qué significa Que es Qué significa Que es demasiado fantástico No seas tonto Es tuya Tómala Te la has ganado Mira Soy Mr. Satán El campeón mundial Tienes que tomarlas Y yo lo digo Ah no Pues bueno Completaste el desafío Toma 2000 zenis De recompensa Ah mira Qué buena onda No pensabas Que la prueba Ya había terminado ¿No? Todavía no vi Tus habilidades al máximo Veré Todavía Verás Todavía no estoy Del todo convencido De que estés capacitado Para hacerme guardaespaldas Así que Aquí tienes Otro desafío Desafío de Mr. Satán Consigue un combo De 35 golpes Ay por favor Mr. Satán Eso es lo más ridículo Que me has puesto Es más Eso ya lo conseguí Eso ya lo conseguí Veo que estás poniendo Cuerpo y alma en esto Bla bla Ven avisarme Bla 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 Completaste el desafío Toma otros 2000 zenis Gracias Oye Esta es la forma más fácil De conseguir dinero Sin hacer nada No pensabas que la prueba Había terminado Desafío de Mr. Satán Participa En las misiones En las misiones 6 Puede ser Cualquier tipo de misión Pues eso ya está hecho Mr. Satán De hecho Creo que eso ya está hecho No Ah ok Tengo que hacer Otras 6 misiones Aparte de las que ya he hecho Y el control Se está descargando Permítanme Un momentito En lo que lo conecto Listo Control conectado Con esto ya no se va a descargar Ahora si Gran Saiyaman Deje de estarse poniendo En posición de chango Y hágame caso Que viene a hacer Su misión Que me tenga preparada Gran Saiyaman 3 Por fin Llegaste Que bueno Que llegaste Porque ya nos la estaban partiendo Que bueno Que llegue entonces Ser defensor de la justicia No es solo luchar contra los malos Sabes También hay que Rescatar a la gente De los desastres Ah si Ah si Ayudar a las personas En problemas Sin importar Cuan peligroso sea Ok Cuando Nunca debes ignorar A alguien Que necesita Que te necesita Es algo que todos Los patrulleros galácticos También tienen que hacer Todos los días De su vida Hasta que se muera La búsqueda Y el rescate Es uno de los pilares De la vida De un héroe Ah que buena gente Son ustedes Que buena onda Que salven a la gente De los problemas Te estaré Alentando Para que lo logres Ah osea que me van a mandar Solo Ah míralos Que buena gente Son que me dejaron solo A quien tengo que salvar A ver Solamente tengo una pregunta Y es A quien tengo que salvar Ya no entendí Voy a salvar gente O voy a pelear Igual en vez de esferas Del dragón Te ponen una misión Como la de recolectar Esferas del dragón Pero en vez de llevarte Las esferas en los brazos Llevas gente cargando ¿No? SOS Llamando a todos los héroes Revive a todos los caídos Ah ok Se trata de resucitar A los caídos ¿Cómo que de resucitar? ¿Qué? ¿Qué me dieron? Que era de mesías ¿O qué? Yo no sé resucitar Gente No Me creo que están confundiendo Mis poderes Mis superpoderes Con dones Con dones divinos O sea Está bien que soy superpoderoso Pero tampoco soy un dios ¿Saben? Aquí tenemos a uno Que hay que resucitar Resucitado Mira Y el gran Sayaman Ahí Haciéndole al Mickey Atrás de la camioneta Muy bien Gran Sayaman Es un genio Usted Ya Salvé a una Y se fue de aquí Mira Estás bien tonto Gran Sayaman Ayuda a la gente No seas No seas lacra Tómala ¿A quién le pegué? Ah Me soné al mono este Me lo soné sin querer Le alcancé a meter un guamazo Ahí vas Ahí vas Chango Eh Eh Chango Deja de estarme golpeando Ah Que la fregadita contigo Eh Ya Son demasiado escurridizas Estas cosas Pero ahí se muere Ahí se muere Uy Estuvo a punto Estuvo a punto Pero ya con esto No sobrevive Perfecto Vamos a salvar A una persona más Que está por acá tirada Ah Que la otro Saibaimancito A ver Habrá que deshacer Ah mira Ya resucitamos a otro Muy bien Entonces yo Mi trabajo será A partir de hoy Deshacerme de los Saibaimans Mientras El gran Sayaman Resucita a la gente Vamos 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 Eso 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 Saben Ya me quité las habilidades De super golpes Porque Definitivamente Eh Tendría que asignar Varios atributos Ya están todos Tendría que asignar Muchos atributos A super golpes Para que mis habilidades Hicieran una cantidad Considerable de daño Por lo menos Un equivalente A lo que hacen Las super ráfagas Aquí Y no sé Todavía no asigno Todos mis atributos Pero no No he decidido Si ponerlos En super golpes O ponerme más vida Y más resistencia Ahorita me acabo De subir Antes de comenzar De grabar esto Me subí Ya los Los golpes básicos Y la ráfaga esquí Al cien Esas dos Ya están al cien por ciento Pero No sé en qué gastarme El resto de puntos De habilidad Igual me los pongo En salud En ki En resistencia O Eh Los pondría en super golpes Para ver si en algún momento Puedo utilizarlos ¿No? Igual Me gustaría mucho La verdad Utilizar La habilidad definitiva De ki De hit En algún momento Pero no sé Eso tengo que decidirlo todavía Por eso no he asignado Esos puntos de habilidad Eso fue genial Gran Saiyaman Número tres Excelente trabajo Ay que buena gente Son ustedes De veras Me echan muchas porras Más de las que yo merezco No importa Por ahora tenemos que planear La próxima sesión Hasta entonces Mejor ve y revisa Todo lo que has aprendido Ok Muy buenos ustedes Ya regresé Ya regresé ¿Cuál es mi nueva misión? Que bueno Vuelte de nuevo Gran Saiyaman Número tres Pero si ni siquiera me fui No seas barbero Di que sí Ah quizás tú también Puedas ayudar Jaco Ya estás aquí Estás diciendo Que si no No me hubieran pedido Ustedes sí que saben Cómo conquistarme Pero no tengo motivos Para negarme ¿Y qué es esto? Me trajeron un robot Extraterrestre Quizás pueda usarlo Para reparar mi nave espacial No puedes desguanzar Este robot Este robot Y su dueño Son muy importantes Para nosotros Son nuestros amigos ¿Cuál robot? ¿Será acaso? Giru El de Dragon Ball GT A ver Vamos a hacer la misión A ver qué es lo que me tienen preparado ¡Sí! ¡Válgame! Esta misión Esta misión No se van a andar con tonterías ¿Eh? Hay que vencer a los tres dragones De Dragon Ball GT A ver Déjenme pongo en posición De pelea seria Porque esto Posiblemente se ponga violento Si salen los tres al mismo tiempo Se va a poner agresivo Si sale de uno por uno Pues no tanto Si salen de uno por uno No creo tenerla muy difícil El asunto es que Por no leer No Si estamos todos Estamos todos Si está Pan ¡Válgame! ¿Y a Pan? ¿Quién la invitó? Ok Van a salir de uno por uno Entonces esto va a estar facilísimo Va a estar facilísimo Déjenselo a un guerrero Golden Beren Mita el emperador del universo Mita el dios de la destrucción Mita el dios de la destrucción Mita el dios de la destrucción Vamos Vamos Se la pato Se la pato Se la Híjole su madre Me paralizaron Ah carajo Ya Me lo surtí Ya me lo surtí No se preocupen Ya me lo surtí No se preocupen ustedes Listo, muerto ¿Quién sigue? Que aparezca el que sigue Ve nada más esas barras de ki que tengo, eh Esta ropa de Bills me ayudó mucho para aumentarme la resistencia Y el ki, ¿quién sigue? ¡Que le caiga, que le caiga! ¡Me acabo de transformar en Golden! Estoy li... Eso significa que ya estoy listo para los guamazos Cuando yo me transformo en Golden ¡No me ando con tonterías! Solamente significa que estoy listo para los trancasos Y ve, si le doy, ¡se muere! ¡Madre mía! Lo acabo de matar de uno De un ataque definitivo Soy tremendo, mamá Soy tremendo A ver, el que sigue Es el más canijo de todos, se supone, ¿no? A ver, vamos a ver qué tanto me aguanta este tipo Veamos, vamos ¡Ey, ey, ey! Pero péscalo, pero péscalo No pasa nada Yo aquí lo tengo ¡Aquí lo tengo! Le doy el ataque definitivo Por favor, no lo muevan ¡No lo vayan a mover! ¡No lo vayan a mover! ¡Uy, se cubrió! Se protegió Eso le salvó la vida Pero casi estoy seguro De que casi se hubiera muerto Si le hubiera dado Todo el ataque definitivo En completo Casi se habría muerto El tipo este ¿Se muere ahora sí? ¡Ahora sí se muere! ¡Ya! ¡No lo muevan! ¡Mi se les va a ocurrir moverlo! ¡Por favor! Que ya está Sentenciado a muerte ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! ¡Muérete! ¡Nada de que nos andas aventando tus ataques definitivos, chango! ¡Nada de eso! ¡No te andes con tonterías! ¡Te mueres! ¡Y se acabó! Los tres dragones sucumbieron ante el poder ¡Del poderoso Golden! ¿No hay como un Golden, eh? Hoy día, cualquiera se transforma en Super Saiyajin Pero no cualquiera es un Golden De verdad Cualquiera se transforma en Super Saiyajin Ya vieron Cualquiera Ahora sí Vamos a checar Dicen que tengo que buscar algo No sé qué sea lo que tengo que buscar Igual todas estas cochinaditas Para recoger objetos Ok, venimos acá Recogemos esta Piezas para reparar a Giru ¡Ah, ya ven! Les dije que sí era Giru Ese robotsito al que se referían Sí era Giru Vamos Vamos Creo que ya no hay necesidad de estar transformado en Golden Así que Me quito la transformation Acá hay otra Ok Vamos por ella Y listo Se acabó Estoy preparado ¿Qué? ¿Falta otra? No me digas que falta Oh, sí, faltan varias De hecho ¡Ja, ja! Tanta pieza de Giru No, hombre Entonces sí lo destazaron todito Lo hicieron calabaza El pobre de Giru Listo Fin Misión cumplida Misión conseguida Estaba algo preocupado No, no, no No te me preocupes No te me preocupes Gohan No hay necesidad de atormentarse Con cosas Que no valen la pena La encontré cuando estaba buscando las partes ¿Crees que será útil? Es la parte de la nave que buscaba Te lo sacaré de las manos Ay, mira El Yaco bien feliz Porque le encargué Mira, 31 mil de experiencia Esta misión también sirve bastante Para subir de nivel Pero definitivamente Para subir de nivel No hay como la última misión de Free Steer Luego les voy a hacer Eh, a ver si hoy mismo Alcanzo a subir el video De cómo le hice Para subir a nivel 80 Pero en 20 minutos Subí a nivel 80 O sea, no me acuerdo bien Pero créanme Que no pasó de 20 minutos Del nivel 65 al nivel 80 En 20 minutos Válgame Soy tremendo La misión fue un éxito Y todo gracias a ti Y muchas gracias Lo logramos ¡Woo! ¡Hurras! ¡Hurras! Levántenme Quiero que me hagan eso Que le hacen a las estrellas de Rock Que los cargan Y luego los avientan al aire Y los vuelvan a atrapar Defendamos la paz en la tierra Juntos a partir de hoy Contamos contigo Gran Sallama número 3 Y ya, eso fue todo Lo que hay que hacer aquí Al parecer sí ¡Mira! Aquí está un robotsito El mal debe sucumbir Ganaste un trofeo Mira un robotsito ¿Tú qué me vas a dar? Puedes volver a jugar misiones Ya completadas ¡Ah! Esas ya fueron todas las misiones ¡Ah! ¡Qué bárbaro! ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Pero mira Ya hice las seis misiones Que quería este mono Al parecer ¿O me va a dar el huevo? No, creo que me va a dar el huevo ¿Eh? Así que tú eres el héroe Del que todos hablan A ver ¿Qué no me conocías? Acabo de venir hace rato Ciego Bueno, por lo menos lo intentas No tanto como yo Pero algo es algo De hecho, tengo el trabajo ideal Para un héroe De poco nivel como tú Esto sucedió hace mucho tiempo ya Algún desgraciado vino Y tiró algo raro En mi tierra A mí Me da demasiado asco Pero tú No podrías deshacerte de eso De paso Se lo puedes devolver A su maldito dueño Me va a dar el huevo Sí, claro Me dio el huevo De distorsión Un huevo sacado del orto Directo sacado del orto De Toki Toki Ya no hay misiones por aquí Así que vamos a buscar Otra cosa que hacer Bien Como Mr. Satan me pidió Que hiciera seis misiones De la que fuera No me dijo Una misión en específica Vamos a venir aquí A hacer pruebas de avance A ver si conseguimos Algunas técnicas buenas Súper salto hacia atrás ¡Ah! Esa técnica no es tan buena Que digamos Pero se considera Como una misión ¿No? Así que Vamos a hacerla Espero que las del Gran Sayaman Ya sean consideradas Misiones Y ya hice dos Creo ¿Dos o tres? Creo que dos Creo que fueron dos Así que esta sería La Tercera Sería la tercera Y vamos a ver Si alcanzo a reventarme A Gohancito Rápidamente Rápido ¡Qué combo! ¿Qué combo le voy a alcanzar a hacer? Vamos a alcanzarle No, ya Hasta aquí llegué Hasta aquí llegaste, niño Niño Te mueres Te mueres Se murió el niño Con un Galic Corrompetierra ¿Quién más? ¿Quién más viene para acá? Llega Raditz ¿Ok? También me lo reviento No pasa nada Raditz ¡Uno, dos, tres! ¡Uah! Se muere Con un ataque definitivo Ni siquiera hay la necesidad De transformarse en Golden Uno menos ¿Quién sigue? ¿Nappa? ¿Acaso va a llegar Nappa aquí? Sí Ya llegó el pelonzote El pelonzote Que el otro día estaba jugando Con Mark y con Xolo Y llegamos a una conclusión Bastante extraña ¡Ah, no! De hecho estaba jugando Con Mark nada más En un directo Y llegamos a la conclusión O a la duda De por qué Nappa Es el único chango Que aparece encuerado ¿Por qué? ¿Por qué a todos los demás Se les estira la ropa Y Nappa Y este Gohan Siempre aparecen encuerados Bueno Que Nappa aparece con botas Es lo extraño Se le rompe todo lo demás Pero las botas ahí siguen Es lo más raro de todo Ya solo queda uno Vegetita, vegetota Arrímate, papá Arrímate Uy, pero no es cualquier Vegeta, eh Es el Vegeta De... De Dragon Ball Super ¿Y tú de dónde saliste? ¿Por qué? ¿No se supone que debería ser El Vegeta Super Saiyajin normal? Ni siquiera se transforma El mono este Bueno, ya Nos deshacemos de él Con un definitivo Y listo Se muere Se muere Se murió Esto fue lo último Preparado Bien hecho Bien hecho Ha superado la prueba Ahora puedes tomar clases nuevas Ok A ver qué más A ver qué más traes No, pues ya nada más puedo hacer estas dos Válgame Entonces hay que buscar otra cosa que hacer Me voy todo triste Porque nadie me quiere Nadie me quiere el día de hoy Se acaban las misiones por todos lados Es porque soy el emperador, ¿verdad? Nadie me quiere por ser el emperador del universo Ay, qué desdichada es mi vida Tendré que buscar a alguien más desdichado que yo Krilin, adivina qué Quiero que me entrenes Porque ya nadie quiere darme misiones Y necesito que me des alguna misión La que sea Entréname Sé mi maestro No, no quiero que seas mi maestro Nada más quiero que me entrenes No necesito nada de ti, Krilin Solamente tus técnicas Disco destructor Perfecto Dámela Dame esa técnica que posiblemente Me podría servir en algún momento No sé Será cuestión de probarla Porque hay algunas técnicas Que las han cambiado, ¿saben? Aunque son la misma técnica Que en el Xenoverse 1 Pero aquí las han mejorado Si se le puede decir Algunas les quitaron poder Porque tenían demasiado Y algunas les agregaron poder Porque tenían muy poco Así que Vamos a ver qué tal resulta esto Aprendiste disco destructor Bla, 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 bla Disco destructor ¡Waza, waza, waza! Ya, lo lancé Ya con eso ¡Ahí va! Disco destructor ¡Waza, waza, waza! Creo que ya lo único Que me queda es surtirme a Krilin ¡Me los hurto, me los hurto, me los hurto! ¡Ahí vas! Disco destructor se muere Es demasiado lenta tu técnica, Krilin Creo que no me va a servir, ¿eh? No es por menospreciarte, Krilin Pero esa técnica que me quieres enseñar No me va a servir de mucho que digamos No me va a servir de gran cosa Lo siento, Krilin Me la voy a tener que quitar Es más, la voy a regalar La voy a vender A ver qué hago con ella ¡Ey, quítate, chaparro! ¡Ya, deja! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, pelón! ¡Ah, sí, pelón! ¡No te metas conmigo! A ver, tú Yamcha Eres el siguiente Creo que les tengo que atinar la técnica, ¿eh? Úsalo para derrotar a tu oponente O sea, a fuerza se la tengo que atinar A fuerza le tengo que atinar la técnica Si no se la atino Esta misión no se va a acabar Ahí está ¡Waza! Ya va, logré matar a Yamcha con un disco ¡Ah, ja, ja! ¡A los dos! Me lo reventé a los dos Y con un solo disco No eres un mal maestro Si tu pupilo puede Bla, 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 bla ¡Ya, dejen de hablar, comadres! Yo nada más quería hacer la misión Para ver si Mr. Satan Me termina de dar las misiones que él tiene Aunque ya tengo el huevo Ya tengo el huevo de distorsión Y eso es todo lo que me interesaba, ¿eh? De allá, eso era todo lo que yo necesitaba El huevo distorsionado ¡Gracias, pelón! Muy buena tu técnica No creo que la utilice, la verdad Porque... Pues no, o sea, es demasiado lenta Pero... Pero gracias, de todos modos, por la técnica Dice que ya puedo ir con patrulleros ¿Otra vez puedo ir con Mr. Satan, entonces? ¿No? De hecho, ya no puedo ir con Mr. Satan, al parecer Pero... Puedo hacer otra prueba acá Otra prueba de avance A ver... ¿Sí? ¡Ah! ¡Cargar al máximo! ¡Qué buena onda! Esta es una de las técnicas que yo necesito Bien, creo que la voy a conseguir Voy a conseguir esa técnica Y... Y será todo por el día de hoy, tal vez Probablemente sí Tengo que derrotar a Sarboring de Odoria Y al ejército de Freezer, por favor Pudieron haberme puesto a Golden Freezer ¿Por qué? ¡Ah! Vamos, 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 vamos Se muere, se muere, se muere Y ya, se acabó El que sigue Mándenme a Sarbón Mándenmelo Mándenmelo Que aquí le tengo preparado Un regalito Ven para acá Déjate venir ¡Déjate venir! ¡Eso! Eso era todo lo que necesitaba Que hicieras Un ataque definitivo Y se le acabó la suerte Bien Necesito la habilidad de cargar al máximo La necesito urgentemente Voy a cambiar el rayo de Odoria El rayo de Odoria Por esa técnica ¡Ay, carajo! Este sí se... Este sí se... Sí se supo defender ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí estás! ¡Ja, ja! ¡Te mueres, Ginyu! También ¡Ay, no le atiné, de veras! Bueno ¡Vamos! Y... ¡Vamos! ¡Ay, sí lo alcancé a pescar! Pero me alcanzó a dar con un ataque rompedor Pero ya de aquí ¡No sales, papá! ¡Oh! Le di con el rayo de Odoria Me equivoqué Le quería dar con el Gálico Pero me equivoqué en ese momento ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, se acabó! ¡Adiós! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ahí viene Freezer! ¿Sí? ¿Espero? ¿Se va a transformar? A ver, Freezer Yo nada más tengo una duda ¿Te piensas transformar o te vas a quedar así para toda la vida? ¡Vamos! Y... ¡Ataque definitivo! Si se transforma Si se transforma me va a hacer un gran favor, eh Si se transforma me va a hacer un gran favor ¡Ay, no! Puede ser No lo alcancé a conectar el combo en ese momento Pero... ¡Ya! ¿Murió? ¿Y es todo? ¡Es todo! Ni siquiera hubo la necesidad de pelear contra Golden Freezer Bueno Todo sea por obtener cargar al máximo Pero... Pero cargar al máximo no es la más fuerte Carga máxima Es el más fuerte Pero bueno Cargar al máximo No está nada mal tampoco Me lo voy a equipar ahorita mismo Gracias, robotsito Por enseñarme esa técnica Bueno No sé si me la enseñaste tú O a quien sea que me la haya enseñado Pero gracias Vamos a equipárnosla En el punto aquí Donde dice Rayo de Odoria No la quiero No quiero la del Rayo de Odoria Pero... Cargar al máximo Si lo quiero Así es como lo vamos a dejar Y yo hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Bueno El gameplay del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Ya lo saben Que entre más likes consigamos En este video Más pronto sale el siguiente Así que si mañana mismo Quieren un nuevo video de Dragon Ball No se olviden de dejar su like Que es totalmente gratis Como siempre A mi lado derecho Les dejo el botón Para que se suscriban Si no se han suscrito al canal Y a mi lado izquierdo Algunas sugerencias Que les podrían interesar Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao! 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 Amén